Buenas noches. ¿Qué tal, don Víctor? Gusto de verlo. Qué bueno que siga participando. Buenas noches a todos. 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 Ya existe una función más digerible que se llama función sí punto conjunto. Buenas noches a todos. 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 aprender mejor y tenemos el nombre del alumno, la nota que obtuvo y si esta nota es mayor o igual a 6 se le coloca en la celda D2, perdón, aquí, ¿verdad? D2 se le coloca, digamos una leyenda que diga aprobado entonces, por ejemplo para poder realizar el diagrama iniciamos con lo siguiente tengo el inicio que viene dado por esta figura, me está diciendo que acá inicia el programa, capturo la información, que información la que voy a captar acá vean, aquí les he puesto una columna y les he puesto una fila entonces voy a capturar que el valor de C2 es igual a 7 porque ese es el valor que tiene actualmente esa fila ¿sí? C7 entonces cuando ya he ingresado este valor gráficamente aplico el rombo y pregunto C7 perdón, C2 es mayor que 6 acá tenemos el 7, ¿verdad? si eso ocurre se va por la línea del verdadero o la línea del sí y en la en la en la celda D2 arroja la palabra aprobado así como está aquí D2 va a ser igual a aprobado si C6 no es igual o o mayor que 6 se va por el lado falso aquí es el lado verdadero ¿verdad? se va por el lado falso entonces sencillamente en la en la celda D2 va a arrojar la palabra reprobado cerramos el el proceso y le damos finalizar note algo que cuando estoy escribiendo textos lleva comillas estas comillas no son por gusto propio sino que cuando yo configuro una fórmula con la función sí y si voy a colocar texto como resultado lo coloco entre comillas ¿está claro ese punto? todo el texto en la función sí lleva comillas para que se pueda entender que es un texto ¿me explico? bien ¿se logró comprender cómo cuál es la funcionalidad del diagrama? ¿lo lograron ver? ¿cómo está? ¿conformado? entendido bien sí bien entonces ahora practiquemos la función sí si ustedes en la función sí no les aparece porque tienen lo tienen en inglés o lo tienen en otro idioma se pueden apoyar con la función ir lo voy a hacer de dos formas porque necesito que ahorita en adelante ustedes vayan aprendiendo a hacer la sintaxis de manera manual y con el ayudante de fórmulas ¿sí? entonces por ejemplo lo voy a hacer con el ayudante de fórmulas me voy a ir a la barra de funciones busco la función sí aquí la tengo entre la más frecuente si no escribo aquí sí o digito acá perdón al darle ir me va a mandar a la función sí o me la va a ofrecer por lo menos ahí le doy doble clic y me dice ¿cuál es tu prueba lógica? vean pon atención acá ¿cuál es tu prueba lógica? le voy a decir ahorita concéntrense en esta tabla que está aquí en esta tabla que está acá le voy a decir si P8 es mayor o igual que 6 P23 perdón P23 es mayor o igual que 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 perdón P23 mayor o igual que P23 P23 mayor o igual que 6 esa es la condición para que se vaya cumpliendo la se vaya cumpliendo la la el resultado o sea si P23 el valor que está aquí es mayor o igual que 6 si ustedes notan aquí me está poniendo verdadero porque ya tiene un dato tiene un dato de 8 si es verdadero entre comillas aprobado aprobado ¿qué ocurre si no es mayor o igual que 6? pues es un valor falso y le pongo reprobado aquí pueden ver que me está diciendo que es verdadero aquí me está me está reconfirmando que le va a poner aprobado en el verdadero y reprobado en el falso y el resultado viene siendo aprobado le doy a aceptar y ya me logra correr la forma ¿vieron esta parte? ¿se ha logrado comprender? ¿se ha logrado comprender? sí, sí, sí practiquémoslo por favor sí gracias Gracias. ¿Cómo vamos para que podamos mandar evidencia? Gracias. 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 ¿Cómo van? ¿No tienen problemas? O mejor dicho, si practican. Gracias. 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 ¿Está bien? Pues luego que su cena lo ha mandado, todos los demás, ¿cómo vamos? ¿Lo están haciendo? ¿O avanzo? Gracias. 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 Bueno, Ingeniero, fíjese que yo ahorita tengo problemas con la laptop. ¿El resto, ¿cómo estamos? ¿Me ayudan con su cámara, porfa? ¿El resto, cómo estamos? Gracias. Gracias. Solo validenme si van a estar como oyentes o como practicante, pues si no avanzamos. Ya queda a posterior a ustedes si practican o no la función. Bueno, para mientras se deciden, lo voy a trabajar de manera manual, vean. Aplico la función sí. Aperturo paréntesis. Y si ustedes notan, acá me va dando como los datos que me va pidiendo. Miren, acá ahorita me está pidiendo la prueba lógica. Entonces le voy a dar clic aquí al que tengo a la izquierda. Le digo que sea mayor o igual a 6 punto y coma. Una vez he colocado la prueba lógica o el criterio, me habilita el valor verdadero. Entre comillas le pongo aprobado, punto y coma, y me pide el valor falso. Igual, aprobado. Y esta es la forma de trabajarlo de manera manual, conociendo la sintaxis. Cada vez que la habilito, la función, me va dando como una guía de lo que voy trabajando. Le doy enter y practiquemos eso también si gusta. Aquí Alma lo ha logrado también. Perfecto. Por el momento solo tengo dos evidencias. Palabra. Y la opinión. Gracias. Bien, Ale, Ale, Ale ya lo hizo con los dos. Bien, perfecto. Bueno, veamos el siguiente ejercicio. Vamos a la parte de ejemplos y resolvamos lo siguiente. ¿Quién me ayuda a leer el ejercicio, por favor? ¿Quién me ayuda a leer el texto? Dice, se tiene una plantilla de cuatro empleados con sus salarios brutos. A los empleados que ganan igual o arriba de cuatrocientos se les descuenta un valor del diez por ciento de la renta, de renta, perdón. Realice el diagrama de flujo para conocer la sintaxis del ejercicio y utilice la función SI y determine el salario neto a recibir por empleado. Bien, el diagrama pues les queda acá de, acá ya lo tienen hecho, solo analícenlo en un momento dado, es una herramienta adicional que tenemos. Gracias Luis. Entonces vean, este, la solución antes de comenzar a crear una, bueno, a medida que ustedes vayan teniendo las fórmulas en su mente, o sea, cuando me refiero a fórmulas, por ejemplo, ¿cuál es la fórmula para calcular el descuento de la renta? Si ustedes la tienen en la mente, fácilmente van a poder darle la instrucción a Excel, pero cuando es un conocimiento nuevo para ustedes, primero planteen la fórmula en el papel y luego se la mandan a Excel para que la pueda reproducir. Dice, a los empleados que ganan igual o arriba de cuatrocientos dólares que le descuenten el diez por ciento de la renta. Ahora, ¿cómo determino el valor de la renta? ¿Cuál es la ecuación para determinar el valor de la renta? ¿Cuál sería una ecuación para calcular el valor de la renta? Ajá. ¿Cuál podría ser una solución? ¿Cuál sería una solución? Una multiplicación. ¿De qué? Sobre el monto total de los cuatrocientos por el diez por ciento. Muy bien. Entonces, a los cuatrocientos le voy a poner salario bruto. Porque no sabemos si es cuatrocientos, ochocientos, trescientos, sesenta y cinco, etcétera, ¿verdad? Y lo multiplico por el diez por ciento. Y acá voy a calcular la fórmula. Esto es lo que le voy a decir a Excel, ¿verdad? Si el salario es mayor que cuatrocientos, que multiplique el salario por el diez por ciento. Y el salario neto, ¿cómo lo voy a determinar? ¿Cómo lo determino? ¿Cómo calcularía el salario neto? ¿Qué es el resultado? Creo que sería la renta menos el salario bruto. ¿Cuál es? No, esperá. Sí es así, pero al revés. El salario resultado. Menos la renta. Así es. Salario bruto menos la renta, ¿verdad? Porque si no, nos va a dar negativo. Y recuérdense que salarios negativos no existen. Y si existen es porque ya lo debemos en el banco. O cuando nos cae el salario. Y una sola vez no nos des cuenta por andar sacando adelante el salario. Bien. Entonces, estas fórmulas, téngalas ahí anotadas a la par. Téngalas en la mente. Porque vamos a comenzar a crear la solución. Me voy al cuadro de la planilla. Acá tengo, miren, cinco personas o cinco empleados. Acá tengo su salario. O el salario de ellos. De cada uno de ellos. Y creo que la primera que vamos a formular va a ser el salario neto. Habíamos discutido. Habíamos dicho que el salario neto va a ser el salario bruto menos la renta. ¿Estamos de acuerdo? Esa fórmula que pensamos al inicio. Como ya la tengo clara en mi mente. Vengo y la traslado a. Le doy esa información a Excel. Ahorita me está dando 500. ¿Por qué? Porque estás jalando. 500 menos la renta. Queda igual 500. Pon atención a esto. Miren, les voy a dar este detalle. Pon atención a esto. Se van a fórmulas. Al menú fórmulas. Y acá tienen un menú que dice evaluar fórmula. Vean. Evaluar fórmula. Y acá puedo evaluar la fórmula para ver cómo está corriendo. Por ejemplo, dice. M12. Le doy a evaluar. Toma el valor de 500. Porque es este que está ahí. N12. Tiene el valor de 0. Entonces, 500 menos 0. Me da 500. Y acá tengo el resultado. Esta. Este calcular fórmulas. O evaluar fórmulas. Les va a ayudar cuando la fórmula tenga algún error. Que si erró a un resultado. Pero no es el que ustedes desean. Porque hay un error en la configuración. Entonces, van a ir paso por paso. Viendo la vía. Lo vamos a ocupar cuando. Hagamos una fórmula más larga. Y van a ir paso por paso. Para darse cuenta. ¿A dónde está el error? Esto les va a ayudar mucho para encontrar error. Cuando comiencen a fórmula. Bien. Entonces, la primera fórmula es el salario neto. Como la tabla tiene un mismo color. Basta con arrastrar. Sumo estos valores. Entonces, como tiene el mismo color la tabla. Lo arrastro hacia la izquierda. Bien. ¿Cómo configuro? ¿Quién me ayuda a configurar? El cálculo de la renta con la función sí. Porque aquí sí necesito la función sí. Porque no depende. O sea, depende del salario que se encuentre. En la función M. En la columna M. Me va a dar un resultado. ¿Cómo configuro? ¿Quién se atreve a darme la instrucción para configurar la fórmula de este cálculo de la renta? O sea, para poder determinar esta fórmula de acá. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda a configurar esa fórmula? ¿Quién me ayuda a configurar esa fórmula de la renta? ¿Quién me ayuda a configurar esa fórmula? ¿Puedo arrastrar 10%? ¿Sólo así? ¿Restar 10%? Tenemos que darle esa instrucción. Mira que haga. Espérez 10% Porque la resta va a venir aquí. Aquí solo voy a calcular el valor de la renta. ¿Cómo le doy esa instrucción para que calcule la renta? este que está aquí SB por menos renta no perdón SB por el 10% ¿cómo le doy esa instrucción aquí? ¿alguien que le ayude a Néstor? asterisco 10% ok Víctor pero asterisco 10% solo va a ser no después de la fórmula que ya está iniciada aquí ok pero aquí no puedo poner nada más porque aquí solo es la prueba lógica aquí estamos en el campo de la evaluación de que si es menor o es mayor si yo le pongo otro valor ahí la voy a desconfigurar ¿qué pasa? muy bien pero muy bien el intento Víctor ¿qué pasa? aquí lo que me está diciendo lo siguiente mira Víctor ¿qué pasa si el valor es mayor o igual a 400? me dice dame el resultado el valor verdadero o sea si es verdad aquí voy a colocar el valor verdadero eso que tú estás viendo aquí arriba Víctor trata de adecuarlo o adaptarlo aquí se le puede poner multiplicar M12 por el 0.10 el valor verdadero y el valor falso que ponga 0 ok repítmelo otra vez Isaac ¿el valor verdadero cuál es? M12 por 0.10 o por el 10% por el 10% perfecto Isaac y luego me decís si es falso 0 0 muy bien gracias gracias Isaac acá vean aquí solo voy a colocar la evaluación del argumento vean M12 mayor o igual a 400 si eso es verdadero aquí me dices ¿qué pasa si es verdadero? aplicamos esta formulita que está aquí arriba ¿verdad? el salario bruto por el 10% entonces tenemos M12 por el 10% que ahorita está tomando un valor de 400 me tiene 50 y si esto es falso pues solamente que coloque 0 le doy a aceptar ¿está funcionando la fórmula? sí porque valor bruto es salario bruto de 500 entonces me está calculando 50 dólares el 10% arrastro y acá tengo 65 y aquí tengo 0 porque es menor a 400 y acá 120 o sea que tengo el salario neto es 500 menos 50 450 entonces está corriendo perfectamente la forma o sea que todas las fórmulas que se apliquen tienen que evaluarse antes sí digamos que tienes como que tienes que como que o sea si tú no tienes este conocimiento de cómo calcular la renta tienes que primero pensar cómo vas a calcular la renta y después vas a pensar cómo darle esa instrucción a Excel por decirte algo tú en qué rubro te encontrás Víctor a qué te dedicas recuperador de crédito ok digamos que tú quieres calcular la mora la mora verdad que es una tasa por el por el valor que tiene tú ya tienes ya tienes en la mente que vas a multiplicar el monto por la tasa entonces ya no tienes que pensar en la fórmula en el papel sino que directamente le das ese valor al Excel ok preguntas acá práctiquenlo práctiquenlo y mandemos evidencia kein o o o o o o o o o Tengo problemitas en la práctica, pero luego lo voy a ejercitar. Muy bien, no te preocupes. Gracias. 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 Ahorita se le acaba de enviar a lo que es el grupo. Ahorita lo veo. Ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos. Ahorita lo llevara. Ahorita lo vemos. Ahí tiene el cero, ¿verdad? Cuando yo le doy enter, entonces se me pasa todito ahí que dice falso. Sí me dan los primeros valores, pero en los dos que son menores a 400, me aparece falso. Cuando yo le doy enter ahí ya con el cero que le puse. Valor sí, falso. Ponele, por favor, M12 mayor o igual. Yo lo voy a resolver algo con una compañera aquí. Gracias. Gracias. Gracias, grab. Muy bien. Y otro PAO. Aquí está en esa60s. Muy bien record NF1. AA el Gracias. Sí, era el igual que me faltaba. Gracias. Igual, muy bien. Veamos el otro ejercicio para ir avanzando. Vamos a la siguiente hoja. Y acá tengo otro planteamiento, vean. Ahora habla que se tiene una planilla de cuatro empleados con sus salarios brutos. Y este. A todos aquellos que ganan arriba de cuatrocientos se les descuenta el diez por ciento de renta y a los que ganan menos. De cuatrocientos se les concede un bono de cincuenta dólares. Utilicemos la función sí para calcular el salario neto. Hagámonos directamente la función en el salario neto. ¿Cómo calcularía el salario neto de esta de este ejercicio? A los que ganan arriba de cuatrocientos se les descuenta renta y a los que ganan abajo. Se les se les da un bono de cincuenta dólares. ¿Cómo sería la fórmula del salario neto? ¿Cómo sería la fórmula? Ajá, 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 ¿cómo sería la fórmula? Gracias. ¿Cómo haría la fórmula para calcular el salario neto? ¿Cómo haría la fórmula para calcular el salario neto? ¿Cómo haría la fórmula para calcular el salario neto? El salario neto va a quedar igual a el salario mutuo más los ingresos que viene dado por el bono. ¿Cómo haría la fórmula para calcular el salario neto? ¿Cómo haría la fórmula para calcular el salario neto? ¿Cómo haría la fórmula para calcular el salario neto? bien entonces a nivel de fórmula sería salario bruto menos la renta porque es un egreso más el bono porque es un ingreso independientemente me lo den o no si no me lo dan va a aparecer cero no suma si me lo dan va a aparecer ahí y si va a sumar entonces tengo separado la renta y el bono como columna verdad como columnas entonces determinemos algo que ya sabemos que es la fórmula para calcular la función si para calcular la renta apertura o el si la prueba lógica que me está pidiendo es si e 13 es mayor o igual a 400 ok punticoma que ocurre si es mayor a 400 sería e 13 por el 10% punticoma si no es verdadero sería igual a cero y acá me está arrojando 70 porque porque es mayor a 400 aquí lo podemos ver miren las fórmulas le doy click acá ingeniero pero en el enunciado de arriba dice que se les va a descontar renta solo a los que sean mayor menores de 400 no a los empleados que ganan igual o arriba de 400 se les descuenta el valor de la renta se les descuenta el valor del 10% de renta y a los que ganan y a los que ganan ah pues sí perfecto entonces acá como les decía podemos evaluar para que tengan una idea de cómo funciona miren e 13 es igual a 700 lo compara con 400 dice verdadero entonces por aquí se activa este valor el e 13 700 por 10 por punto 1 igual a 70 y me arroja 70 lo arrastro saco los totales y ahora voy a calcular el bono le digo si si este valor es mayor o igual a 400 si es verdadero que ponga cero y si no que ponga 50 y le doy a aceptar lo arrastro y justamente se lo está colocando a la gente que gana el salario mínimo vea y arrastro la fórmula de el salario mínimo pregunta hasta acá se logró ver preguntas o sea que cuando es renta y bono se usa el sí como así para la fórmula de la renta se utiliza y el igual sí es que digamos que aquí he calculado con con el con el con el con la función sí el valor de la renta en una columna y he calculado el valor del bono en otra columna pero con la misma fórmula con la misma sí con el mismo sí correcto ya el salario neto no esa ya es otra cuestión el salario neto ya solamente es una operación matemática mira el salario bruto la renta como es pisto que sale verdad menos y el bono como ingresa más y ya me da el salario el salario neto ok 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 y y y y y y y practiquemos esos cinco minutos que faltan un saludo Gracias. 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 Pero ahí, Ale, donde le has puesto E13 menor a 400, ¿qué resultado te está dando? Porque ahí está generando un conflicto. La fórmula del bono es la siguiente, mira. ¿Verdad? Correcto, te da, te da verdadero, ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí puedes ver la fórmula del bono. Acá la puedes ver. No sé si la alcanzas a ver. Gracias. 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 Muy bien, terminen de practicar esta parte, cualquier consulta pues lo vemos, como les digo, aquí en este nivel vamos a poner mucho en práctica sus conocimientos básicos y sobre todo la el desarrollo de este de ir creando soluciones, ¿verdad? Una solución a esto pues esta parte. Mañana lo vamos a ver de la misma forma, solo que lo vamos a desarrollar todo en una misma columna, o sea, todo esto sí que hemos creado acá, lo vamos a poner aquí adentro de una sola vez para que este podamos entender el sí conjunto o el sí anidado. Si no hay más preguntas, pasen una feliz noche. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.